Música 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 Hola, buenos días Hola amigos, ¿cómo van? Cuarto día hoy del trek Vamos para Carandruc Un día muy bonito, como pueden ver en la parte de atrás Bueno, está muy bonito 4 horas de camino Vale la pena cada vez es la caminada porque uno puede ver la montaña de Anapurna, puede verla más cerquita, pero en realidad no está cerquita sino como es tan gigante uno puede estar más cerca de ella, entonces es increíble, vale la pena todo el esfuerzo que uno hace caminando por tener esta vista tan preciosa Es divina Bueno, tenemos una hora de camino ya paramos una de nuestras posadas tenemos 2.480 ya bajamos siempre de 2.800 el clima está muy bonito nada de lluvia la la que, la carretera el camino, perdón, está suave hasta ahora poquitas escaleras poquitas bajadas dice el guía que ya pasamos lo duro entonces pues vamos a seguir andando nos faltan unas 3 horas miren las cosas tan divinas que uno se encuentra en el camino miren esa cascada allá miren esta naturaleza tan preciosa bueno bueno aquí vamos dándole, dándole, dándole hay unas banderitas allá al fondo, o sea que ya vamos a llegar a otro punto allá si lo alcanzan a ver vamos a hacer un zoom a ver unas banderas vamos como pueden ver que tan fácil y difícil es esto es poquito las escaleras que son hasta subir pero hágase eso y eso y sigue, sigue, sigue cambios de de elevación de 400 metros una cosa así es muy duro esto no es fácil o sea, esta es la capital del trekking no? entonces esto no es porque es persona, no? además el dolor de piernas que uno ya lleva de los días caminando o sea exacto también las rodillas huelen mucho bajando, 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 bajando la espalda exacto por la maleta pero es rico o sea, es la experiencia lo más bonito es la experiencia, no? que te queda de recordar lo pude hacer lo hice fue costoso fue con mucho esfuerzo pero lo logramos eso es lo más bonito de eso correcto ok estamos ya básica media hora de de camino de Grandú estamos cerca como pueden ver ahorita la montaña ah ahí está la montaña y bueno está bonito cierto? si ya estamos a punto de terminar hasta donde llega despacito despacito aquí en Nepal ah miren Nepal bueno llegamos ya tiempo atrás eh se me olvidó decir que llegamos llegamos a una villa que se llama Gurú gandrú perdón estoy cansado gandrú como pueden ver muy bonita la posada mira miren los cuartos lo limpios que son de nosotros más grande después lo muestro pero es muy bonito super los de nosotros es así como estos este es el cuarto su baño esto es digamos ya la montaña esta es la posada bajamos todo tipo de escaleras creo que jamás en mi vida quiero ver más escaleras pero no parece que mañana ya último día nos va a tocar sí les queremos contar una cosa o sea este tipo de trekking este circuito que hicimos es para gente muy experta en trekking o sea nosotros ahorita como que pensamos y dijimos uy no como que este no era el circuito que hubiéramos elegido pero pues ya ya lo habíamos pagado porque también se puede hacer otro circuito de 7 días que es a ir a las anapornas y el señor guía nos dijo que no era igual el camino que era mucho más fácil porque no había tantas escaleras como este circuito entonces para que lo tengan en cuenta y cuando vengan aquí a Nepal pues ustedes ya tengan esa información y no hagan lo que nosotros hicimos sí de hecho esta trekking nosotros tomamos estábamos elegido como el de los mejores treks portos pero lo que nos explica no es muy claro porque no es más fácil es de los más duros la verdad mucha gente va a ir a lo que se llama el campo base de esa montaña y de eso nosotros queríamos eso y después me dijeron que sea muy duro y pero la verdad dijo un guía es más duro a este el Pungil que es uno de cinco días pero muy duro además en el de siete días que hay será la anapurna pueden verla o sea pasan por al lado de la montaña pueden verlas de cerquita tenerlas aislado nosotros lo que hicimos fue subir y bajar montaña subir y bajar montañas y verlas de lejitos al lado de las anapurnas ahora recuerden que en las anapurnas nosotros manejamos un clima más suave esta es obviamente yendo a la anapurna ya estamos hablando temperaturas de menos 8 grados entonces pues por eso en parte nosotros pues escogimos esta para más suave viviendo un mes en la india con el calor de 44 grados a llegar a menos 8 el cambio es muy drástico bueno amigos creo que por ahora vamos a descansar nos vemos mañana, chao chau